Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Seguramente no he subido video a mi canal y la razón es básicamente por todo lo que van a ver a continuación. Ok, todo empezó en Cartagena. Bueno, realmente todo empezó en Bogotá, pero digamos que en Cartagena. ¿Dónde nos estaba esperando este barco? Ese barco. Estábamos recorriendo los pasillos del barco y casi nos perdemos, pero afortunadamente encontramos la habitación. Sí, aquí es donde nos vamos a quedar y estábamos viendo y nos dejaron esto, son dulces, son chocolates. Amigos, acabamos de llegar y ya se está hundiendo el barco. ¿Recuerdan esto? No se puede comer. No, 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 no se lo comen, lo cobran. Misora, yo conocí, encantadora. De serpientes. Bien. Muchachos, recuerdan que el barco se había hundido, pues ya nos morimos. Bueno, el caso es que ya estuvimos en una obra de teatro de agua y cosas acá. Ah, sí. Y estuvo increíble. Uy, acá está re oscuro. Y estuvo, en serio, demasiado increíble. Guau. Me pregunto. Muchachos, queríamos. No sé si estoy muy ebrio o el barco se está moviendo mucho, pero es que es muy difícil reconocerlo. Porque en serio se mueve mucho todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, sí, el barco realmente se mueve muchísimo. Y ahorita iremos a la noche blanca. Es decir, nos vamos a vestir de blanco y tenemos que ir a una fiesta. Y hay muchas fiestas así como temáticas durante todo el crucero. Entonces, pues vamos a ver que hay muchas cosas que hacer. Oigan, yo no les mostré el barco, pero es básicamente como un gran centro comercial. Hay tiendas de ropa, hay restaurantes, hay casino, hay de todo. Y me gusta muchísimo porque casi en todos los pasillos del barco hay como estos posters de decoración, como de películas antiguas. No sé, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Les voy a mostrar un poquito de lo que es el teatro Broadway. Que es súper, súper, súper grande y súper bonito. Tiene un diseño muy, muy chévere. Ustedes entran y esto parece como, no sé, sacado de El Resplandor. Y ¡BAM! Es demasiado, demasiado grande. Quiero que sepan, quiero que sepan que cuando uno está caminando normalmente en el barco, pues se siente normal. Obviamente se siente como un poquito que se mueve o algo así. Pero cuando uno mira por una de las ventanas, ¡BAM! Esperenme. ¡BAM! Y apenas uno mira el mar, empieza uno a desestabilizarse. Pero es una vista muy bonita. Muy bonita. Ay, vean, ahí quedan los barcos salvavidas. En caso de que nos estrellemos, pues nos subimos ahí y ya. Y nos vamos a la casa. Aquí en la parte de afuera podemos encontrar un muro de escalar muy grande. Sí, es bastante alto. Ahí quedan lo que son las canchas. La cancha multiusos. Donde hay microfútbol, baloncesto y no más. Y ahora les quiero mostrar algo muy, muy chistoso. Que es una parte donde hace demasiado, demasiado viento. Muchachos, me siento como el lobo de Wall Street en una de sus fiestas en su yate. Por cierto, ayer que nos ahogamos porque el barco se hundió, casi no me puedo poner el chaleco salvavidas. Y estaba muy asustado. Pero acabo de darme cuenta que las instrucciones están detrás de la puerta de nuestra habitación. Nos vamos a preparar porque esta noche es la noche de gala. Yo no les mostré anoche, la noche anterior, mi outfit de la noche blanca. Pero pues igual, imagínense como si solamente tuviera ropa blanca. Pero ahorita sí les voy a mostrar. Y este es mi outfit, el outfit de hoy. Que es como un traje, la corbatica. Que es como un traje, la corbatica. De presentarles a la máxima autoridad del barco. Señoras y señores, nuestro capitán llega desde Grecia fuerte su aplauso para recibir a nuestro comandante, el capitán del monar, el señor Mishael Margaritis. Buenos días. Les quería contar que este barco tiene la capacidad de tener alrededor de dos mil algo de personas, de pasajeros. O sea, como dos mil doscientos más o menos. Y también tiene una tripulación a bordo de ochocientas personas. O sea, hay alrededor de tres mil personas en este barco. Lo cual es bastante. Y todas estas personas son de treinta países distintos. Y pues sí, es bastante gente. Pero ya dejando un poco de lado lo que es pues el barco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un lugar donde la gente es muy amable. Todos son súper amigables con todo el mundo. O sea, todos los que viven ahí son muy, muy geniales con los extranjeros. ¡Wah, wah! ¡Wah, wah! es como Whatsapp. ¿Qué tal? La gente es muy amable. Es muy carera, pero es muy amable. ¡Adiós! 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 Muchachos, esta noche es la fiesta con temática de piratas. Entonces yo tengo... Ah, bueno, este es mi outfit. Que es básicamente lo que me puse el día de hoy. Pero con esta pañueleta. Eh... Esta pañueleta. Este chaleco. Y... Bueno, lo mismo de hoy. ¡Adiós, el equipo Barbaroja! ¡Barba Negra! ¡Chachachá! ¡Chachá! ¡Chachá! ¡A la noche! Bueno, muchachos, ahora lo que va a pasar es que nos vamos a bajar en Gran Caimán. Y una curiosidad de esto es que el barco no va a llevarnos hasta un puerto, sino que se va a detener como en medio del mar. Y nos van a recoger unas lanchas que nos van a llevar hasta la isla. O sea, sí, tiene como su ciencia. Entonces, sin más preámbulos... Esto es Gran Caimán. Oigan, se me había olvidado contarles que lo que es Jamaica y acá Gran Caimán, casi todo, todo, todo lo hablan en inglés. O es muy complicado encontrar a alguien que hable español. Entonces, básicamente, para subsistir en este sitio y en Jamaica y que no lo roben a uno en el intento de... Oh, por Dios, estoy súper desinfocado. Hay que saber inglés o estar con alguien que sepa inglés. Oigan, sí, en todas las calles de Gran Caimán hay muchos pollitos y gallinas y galles. Es muy chistoso, es muy raro. O sea, literalmente hay gallinas caminando por las calles. De hecho, es muy curioso que estos días, en los lugares que he estado, no he visto ni un perro. Es un perro. Oigan, les voy a contar así muy, muy rápido lo que pasó. Estábamos en Gran Caimán y todo estaba perfecto. Había sol, bien sabroso, no había problemas. Pero, de repente, empezó a hacer frío. Luego más frío y luego empezó a llover. Y luego empezó a hacer una tormenta gigantesca. Y llovía, y llovía, y llovía. Entonces, claro, pues mucha gente del barco que estaba en la playa fueron rápido a tratar de volver al barco. Pero, como llovió tanto, no sé, no sé qué fue lo que sucedió. Pero, como que subió la marea así, absurdamente. Tuvimos que hacer una fila larguísima de mucho tiempo. Y no se movía casi. Y de un momento a otro como que todo se dispersó y hubo un caos. Los barcos se están moviendo muchísimo. Entonces, básicamente, lo que pasó fue que me empapé. Estoy súper cansado de esperar y caminar tanto. Y ya. Ay, tengo muchísima hambre. De hecho, no tuve tiempo de almorzar. Esperemos que mañana las cosas salgan muchísimo mejor. Y bien, respecto a qué me pareció el sitio. Me pareció un lugar muy genial. Hay muchísima más gente. Es muy bonito. La gente sigue siendo muy amable. Igual es un poquito caro. Ah, y bueno, la vestimenta del día de hoy debería ser algo así como trópica. Entonces, pues, esto es mi outfit. Entonces está esto, que es lo que he usado todo el día. Que fue con lo que me empapé. Esta pantalonita roja porque es lo más alocado que tengo. Y ya, y los zapatos. Ay, lo siento, muchachos. Yo sé que este día fallé. Ahora sí, nos vemos mañana. El mar está muy azul el día de hoy. Por alguna extraña razón, pero se ve muy bonito. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya, ya, y ya. Y ya, y ya, y ya, y ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, estamos en Panamá y la verdad es que la vista es súper bonita. Ush, he dicho muchas veces la palabra súper, pero lo siento, es así. Hace un momento estuve en lo que es el canal de Panamá. Es como un paso, un puente en el que el mar está a distintos niveles. Y para que un barco pueda pasar de un lado al otro, tienen que entrar como en unas, no sé cómo decirlo, como en unas habitaciones para barcos en las que se va nivelando el agua, va avanzando, se nivela, va avanzando. Y así, no sé, eso me parece una locura. Hay una vista increíble al mar. Como saben, Panamá es un lugar donde hay como mucho comercio, porque todos los barcos mercantiles llegan acá a Panamá, pues todo es mucho más barato. Eso no lo sé aún porque no he ido a las zonas así como de comercio, cosas así. Pero pues esa es la idea. Oigan, allá las cosas en Panamá son demasiado baratas. Es que un iPhone por 30 dólares... Vean, les voy a dar la respuesta definitiva de si en Panamá las cosas son baratas o no. En lo personal me parece que no es barato, pero quizás es porque yo vengo de Colombia y allá relacionando muy bien los precios con los lugares que ya visitamos. En Colombia las cosas son muy baratas, son demasiado baratas en algunos aspectos. Lo que sí debo decir es que en Panamá hay muchísimas cosas. Marcas que son muy extranjeras, muchas marcas de Estados Unidos... No sé, uno encuentra muchísimas cosas, pero en lo que respecta al precio o es un poco más caro de lo que yo estoy acostumbrado o lo mismo. Y por cierto, esta es nuestra última noche acá en el crucero. Entonces vamos a tratar de aprovecharla al máximo. Ahorita voy a tomar un cappuccino y después vamos a ver un poco del espectáculo. Por cierto, la pregunta del millón. ¿Qué estoy haciendo en un crucero o cómo llegué acá o qué rayos? Bueno, realmente vine de vacaciones y por alguna extraña razón terminé siendo como el fotógrafo de algo así como un evento, como un encuentro, como unas clases, como unas conferencias, algo así. Bueno, realmente no tiene que ver el por qué estoy en el viaje. Simplemente estoy de vacaciones y también es como una forma de celebrar que me acabo de graduar de la universidad. Les voy a mostrar un poco de lo que son los premios que ha ganado este barco. Pues tiene muchas placas. Este barco tiene un programa que se llama Save the Waves, que es como concientizar a la gente a que cuide el medio ambiente, que no tire las cosas al mar. Y bueno, sí, así termina mi viaje. Y bueno, creo que viendo así como las cosas que más me gustan, yo podría decir que la comida total. Si tienen la oportunidad de ir y hacer este tipo de cosas, aprovechen sobre todo eso, la comida. Porque es como buffet y all you can eat, todo lo que puedas comer. Aparte es deliciosa. Eso fue como lo que más me gustó. Y los lugares que visité también son muy bonitos. Pues toda la experiencia de lo que es un crucero, en serio. Es algo completamente distinto a lo que uno está acostumbrado. Después de bajarse del barco, uno queda como con una cosa psicosomática de que el mundo se le mueve. Pero es genial, en serio. Me gustó bastante. Y bien, creo que eso ya es todo por el video de hoy. Recuerden que si les gustó el video, pueden darle click en me gusta. También me pueden seguir en mis redes sociales. Aparezco en Twitter como arroba Johnrayalpizodraw. En Instagram como arroba Our Human. Y en Facebook hay una página que se llama Our Kenneth. Entonces ustedes van, le dan click en like, le dan click en siquiera. Y así nos mantenemos más en contacto. Y ya, espero que les haya gustado todo esto. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.